Desde la Escuela Militar, en la ceremonia de entrega de agas a 292 nuevos jóvenes caetes del Ejército Nacional, les damos la bienvenida al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, acompañó al presidente Santos en su viaje a Brasil, donde se consolidó una vez más el apoyo de ambas naciones en materia de seguridad y defensa. Por otro lado, la cúpula militar y de policía entregó detalles de la operación, que concluyó con la neutralización de nueve integrantes del Grupo Armado Organizado Residual en Guaviare. Se logra hacer una operación conjunta, coordinada e interagencial contra los frentes primero y séptimo de las disidencias. De igual forma, el viceministro Aníbal Fernández de Soto le dio la bienvenida al nuevo contingente militar brasilero, que llegó al país para apoyar las labores de desminado humanitario que actualmente realiza el Ejército Nacional en 22 departamentos. El ministro Villegas, junto al vicepresidente de la República, presentó los avances de la Estrategia Integral contra el Narcotráfico en las diferentes regiones del país, un objetivo primordial para la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional. Finalmente, Luis Carlos Villegas presidió la ceremonia militar de entrega de agas en la Escuela Militar de Cadetes del Ejército y las ceremonias de juramento de bandera a cadetes de la Escuela Naval de la Armada Nacional y la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Colombiana. Hasta aquí las noticias más importantes del Ministerio de Defensa Nacional y no olvide consultar nuestras redes sociales para que haga parte de la carrera 10K por nuestros héroes organizada por la Corporación Matamoros.